El proyecto de reforma laboral no logró superar su primer debate antes de que finalizara la legislatura. La sesión en la que se buscaba discutir, la mejor se levantó por falta de quórum. El presidente Gustavo Petro trinó y la dio por hundida. Cabe recordar que este martes 20 de junio, fin de la legislatura, era el plazo para que se aprobara en primer debate la reforma laboral, clave para el gobierno. Sin embargo, luego de diferentes sesiones fallidas, esta no fue la excepción. No hubo quórum y aunque ya se había aprobado el informe de ponencia del proyecto, no fue posible votar el articulado. El quórum no se completó ante la ausencia de congresistas de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, Liberales y Conservadores. Alegaban que no se podía discutir por una recusación que les llegó a todos los integrantes de la comisión. El presidente Gustavo Petro trinó y la dio por hundida. El unimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. El trino de Petro descartaría la posibilidad de que el gobierno decida incluir este proyecto en las sesiones extra. La ponente del proyecto del pacto histórico dice que si no se discuten extras, se erradicará el 20 de julio. Que los trabajadores y trabajadoras merecen que se dé un debate técnico y realmente político. Desde la comisión séptima le respondieron al presidente Petro. Ni los medios de comunicación, ni los que marchan pacíficamente, ni los que hemos mostrado diferencia. En la comisión séptima tenemos la responsabilidad del hundimiento de una reforma. Una reforma que se quiso tramitar imponiéndose. Diferentes voces de la oposición, entre esas del Centro Democrático, señalan que si se presenta en extras esta reforma, demandarán el decreto al Consejo de Estado, pues afirman que por ley quinta el proyecto está hundido.